Y bueno, a pesar del aumento dramático de casos de COVID-19, cerca de 20.000 personas celebraron el Baja Fest en las playas de Rosarito, México. Las autoridades estatales aseguraron que el evento masivo no generaría ningún brote, pues habían implementado protocolos de seguridad. Sin embargo, allí había muchos asistentes sin cubrebocas, ni siquiera tenían distancia social. Mire usted, habrá que ver si realmente se autoriza la celebración de la segunda parte de este festival que está programada para este fin de semana.